Arriba de paz, venga 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 Sabor Amor El caballo que corresponde al 9 Amor 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Impeñanlo con los Máritas Paso a ti. Operación Triunfo en Bares a las 4 o media de la tarde todos a limpiada aquí ¡A la pista, a la pista! Más perdido. Por las que nos dimos, te dije, primero pa' delanteo, y no me contaste así, que son importantes y me quiero. Este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo, este porrito suave cantaré. Señoras, me muero, como te quiero, porque me muero. Señoras, me muero, como te quiero, porque me muero, como te quiero, porque me muero, como te quiero. Señoras, me muero, como te quiero, porque me muero, como te quiero, porque me muero, como te quiero. ¡Gracias! 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 Las milagres mariposas contigo todos. Cada día en tu jardín te veo amorosa. ¿Cómo verás que mil mariposas? ¿Dónde se les va a bailar entre tus cosas? Una carne como ayer, maravillosa. ¿Cómo verás que mil mariposas? ¡Ven! La, 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 la Quiero bailar con el sol, tuve, que te vas a dar a su mariposa contigo. Quiero bailar con el sol, tuve, que te vas a dar a su mariposa contigo. Quiero bailar con el sol, tuve, que te vas a dar a su mariposa contigo.